También me están recordando que a pesar de que existen el acreditamiento físico, los CAE no dejen entrar nuestra gente, entonces creo que ahí hay algo que debemos de existir, una comunicación más efectiva para que no suceda esto y la gente piense otras cosas. En el caso de nosotros, en la sección 2000 que es en las juntas, nosotros, el representante, la representante general de antemano antes de, estaba en otro partido, que nos lo nombraron. Y se hizo el manifiesto del cambio. Recibimos la notificación que ya estaban sin observaciones y ella es la que no le están permitiendo acreditarse en las juntas, la sección 2001. No, 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 no.